hola hola mis queridos contortulios y contortulias hoy hablaremos de binance una de las mejores exchange de criptomonedas en el mundo así es compra y vende criptomonedas en tan solo minutos y con los métodos de pago que te quedan más fáciles para ti así es que quédate para que veas este vídeo completo y te enseñamos todo lo de binance p2p así es que acompáñanos en esta travesía que es binance p2p es un mercado de compra y venta de criptomonedas con tu moneda local esto se encuentra integrado a la plataforma de binance lo que te permite comprar criptomonedas y utilizar otros servicios como el trading spot y de futuros tutoriales que también podemos encontrar acá en binance cómo completar la verificación de identidad es muy sencillo nos dirigimos acá directamente donde nos aparece nuestro icono y pinchamos acá al dar clic acá nos va a traer acá y damos en seguridad aquí vamos a realizar lo siguiente vamos a colocar y activar nuestros 2 fa para mayor seguridad de nuestra cuenta vamos a verificar nuestro número de celular esto quiere decir para que nos llegue un mensaje de texto cada vez que utilicemos para retiros o modificaciones de seguridad se envíe un mensaje de texto a nuestro celular esto para que tengas mayor seguridad a tu cuenta también aconsejable activar el código a team phishing que al configurar un código anti phishing podrá saber si sus correos electrónicos provienen de binance o de intentos de phishing es muy recomendable y para verificar nuestra identidad sólo damos acá en gestionar o configurarla y pues colocamos nuestro documento de identidad una foto ahí nos va a indicar los pasos y de esta manera pues verificamos e incrementamos nuestra seguridad de nuestra cuenta de esta manera verificamos la identidad y nos va a aparecer un chulo así de verificado esto lo hacemos para que los pagos y todo en binance aseguró y cómo añadir métodos de pago es muy sencillo damos aquí clic donde dice pago acá arriba y aquí nos informa cuenta p2p cuando venda criptomonedas el método de pago agregado se mostrará al comprobador como múltiples opciones para aceptar el pago asegúrese de que el nombre del propietario de la cuenta sea igual a su nombre verificado en binance puede agregar hasta 20 métodos de pago es genial no bueno aquí agregamos un método de pago y eliges dependiendo tu país los métodos de pago que más te gusten por ejemplo agregar un método de pago aquí pueden elegir el que ustedes quieran y si no está ahí le dan en más y pueden elegir el que ustedes deseen como observan están todos los métodos de pago una vez ustedes elijan cualquiera de estos sencillamente deben colocar sus datos el número de las cuentas y listo queda ya seleccionado este método de pago y pueden agregar hasta 20 y hay muchísimos listos y los que les quede mucho más sencillo y para agregarlo es muy sencillo agregar un método de pago elegimos por ejemplo un equipo y aquí nos va a aparecer lo siguiente nos va a aparecer me aquí nuestro nombre hay di número cuenta número banco nombre y acá bajamos y nos aparece confirmar listo es así de sencillo agregar un método de pago como seleccionar un comprador o vendedor de confianza en vinas p2p es muy fácil cuando vamos a comprar aquí en la dirección comprar cripto y damos acá en comercio p2p aquí nos va a indicar si el comprador es verificado o no que tenga la insignia de verificado es decir que los usuarios que aparecen con la insignia de comerciantes verificados estos como se dan cuenta y algunos que no tienen la insignia de verificación lo mismo al momento de vender al momento de vender verificar que la persona a la cual le vamos a vender tenga la insignia de verificación todo esto lo hacen porque son personas que se dedican a proveer criptomonedas en sus respectivos países como actividad comercial recurrente y porque quieren brindarle la seguridad total en sus compras y ventas como comprar cripto en binance p2p es muy sencillo lo vamos a hacer por zona express y por comercio p2p es acá comercio p2p aquí podemos comprarlo de esta manera como les explicaba anteriormente compra vamos a hacer una compra es decir vamos a comprar bitcoin ya listo y lo vamos a hacer directamente por nuestra moneda local aquí podemos colocar directamente nuestro peso o por dólar o por euro como ustedes quieran van a elegir el método de pago con el cual van a realizar el pago es decir en este caso podemos poner bancolombia y buscamos aquí están todas las personas que venden directamente bitcoin y los precios el límite tenemos que darnos cuenta este vende desde 100 mil este vende desde un millón entonces y aquí están las cuentas verificadas que nos dan mayor seguridad este cripto inversiones vende desde 30 mil pesos podemos comprar acá desde 30 mil pesos en bitcoin aquí hay muchas otras también desde 50 mil de 100 mil de esta manera compramos seguro y en binance p2p bueno también lo podemos realizar por depósito bancario o por tarjeta de crédito o débito o pago de terceros en este caso pues el más común en la tarjeta de crédito o débito damos clic acá y aquí nos informa comprar cripto monedas listo al comprar cripto monedas podemos elegir acá la cantidad 50 dólares de cripto monedas en este caso elegimos la moneda que vamos a comprar un ejemplo digamos etéreo elegimos etéreo 50 dólares es aproximadamente esto en etéreo acá nos muestra y podemos realizar directamente la compra en etéreo al realizar la compra nos va a pedir los datos de la tarjeta bancaria los datos la dirección una vez coloquemos todos los datos ya podemos comprar el etéreo listo es así de sencillo comprar cripto cómo vender nuestro cripto en binance p2p es sencillo vamos a comprar cripto damos ahora tarjeta de crédito débito y ahora en vez de comprar cripto monedas vamos a darle en vender cripto aquí quiero vender digamos que en este caso tenemos una cantidad vamos a hacerlo acá con un ejemplo que tenemos en bnb digamos que queremos vender este que tenemos disponible acá lo ponemos ingrese la cantidad acá nos informa cuánto va a ser el mínimo para hacer esa ese proceso digamos que lo queremos hacer con esta moneda entonces ahí les va a aparecer si acumula el mínimo o no en este caso si lo acumula le damos en siguiente y seguimos el paso para vender nuestras cripto monedas en binance es muy sencillo aquí también encontramos la guía en la plataforma pero si lo queremos hacer por el comercio p2p también es muy sencillo ya vamos a cambiar la forma de compra y lo vamos a poner en modo venta al ponerlo en modo venta vamos a colocar y a seleccionar la cripto que deseamos vender en este caso vamos a hacer el ejemplo que queremos vender o dólar teter o bitcoin vamos a colocar que bitcoin vamos a ingresar la cantidad que vamos a vender vamos a colocar directamente el valor 100 dólares o en nuestra moneda de país si es de colombia pues colocan cop o dependiendo su país listo y colocan los métodos de pago por el cual quieren que les paguen este está cripto ya sea el bitcoin o cualquier cripto que ustedes estén vendiendo entonces ustedes dicen yo quiero que me paguen por neki por bancolombia por cualquier estos métodos de pago listo entonces aquí ya nos dice él quiere entre 30 mil a 2 millones 100 entonces podemos venderle el bitcoin listo acá le damos en vender btc es así de sencillo espero les haya gustado mucho este vídeo recuerden el link va a quedar en la descripción del vídeo para que ustedes se unan a esta increíble es jen que es una de las mejores de todas